Seguimos con la siguiente presentación, que es de la doctora Paloma Sirvent, y nos va a hablar sobre el estudio de durabilidad de morteros termocrómicos. Es también de la casa, aunque ha empezado relativamente hace poco. Voy a hacer una presentación de un estudio que estoy realizando con Gloria Pérez y Ana Guerrero sobre la durabilidad de morteros termocrómicos. Este es el índice que voy a seguir en la presentación. Voy a empezar con una breve introducción a partir de la que he decidido el objetivo del trabajo. Después presentaré los materiales y métodos. A continuación, resultados y conclusiones. Empezando con la introducción, la eficiencia energética es uno de los aspectos que interesa mejorar para mejorar la sostenibilidad en la construcción de edificios. En este sentido, como conocemos la importancia que tienen los materiales en construcción, elegir un material adecuado puede ayudar a mejorar esa eficiencia energética. Se puede regular, por ejemplo, el calentamiento del edificio. Se puede controlar utilizando materiales que controlen la conducción, como pueden ser materiales aislantes, o también materiales que controlen la absorción o reflexión, que tengan distintas propiedades ópticas y así permiten regular la radiación que llega a la superficie del edificio. Recientemente se están estudiando materiales inteligentes para fachadas en concreto. Estos materiales regulan la absorción de la radiación solar en función de los estímulos del entorno. Hay, por ejemplo, materiales fríos que están basados en que reflejan la mayor parte de la radiación solar, de manera que la superficie del edificio absorbe poca radiación y llega a poco calor al interior del edificio, y que se utilizan sobre todo en climas cálidos. Pero en climas en donde el tiempo es más variable, conviene utilizar materiales termocrómicos que lo que hacen es cambiar de color con la temperatura. Estos materiales termocrómicos tienen una temperatura de transición en la que cambian de un color oscuro a claro, de manera que cuando están a baja temperatura presentan un color oscuro que aumenta la absorción de la radiación solar y, por lo tanto, la temperatura en la superficie del edificio. Mientras que a altas temperaturas el material adquiere un color más claro que favorece la reflexión de la radiación, disminuyendo la absorción y disminuye, por lo tanto, la temperatura en el edificio. Lo que se pretende con esto es reducir el consumo de calefacción en invierno y de aire acondicionado en verano. Y en el instituto se han desarrollado unos morteros innovadores termocrómicos en base de cemento con pigmentos orgánicos. Estos pigmentos están basados en tres componentes principales, que son un formador del color, un desarrollador del color y un disolvente, y están encerrados en unas cápsulas. Entonces, el disolvente es el que determina la temperatura de transición del cambio de color, porque a esa cierta temperatura de transición se funde. Y entonces, al fundir, provoca que el complejo de formador de color y desarrollador se una o que se separe. Entonces, estos pigmentos orgánicos se han mezclado con los componentes del mortero, formando entonces un mortero con propiedades termocrómicas. He traído un ejemplo de los pigmentos que hemos utilizado. Bueno, por lo tanto, el objetivo del trabajo era obtener, por un lado, un mortero termocrómico para recubrir fachadas y, por lo tanto, mejorar la eficiencia energética en los edificios. Y, en concreto, como estos pigmentos orgánicos se conoce que se degradan con la radiación solar, pues lo que hemos hecho aquí es estudiar la durabilidad de un mortero de cemento porlán blanco con pigmento termocrómico negro en ambiente exterior. Bueno, el material que se ha estudiado es un mortero con pigmento y en esta tabla se muestra la composición del mortero en la que se buscó que los componentes tuvieran un color claro para así conseguir un mayor contraste al añadir el pigmento. Se muestra también la composición del cemento, que es un cemento porlán blanco y, bueno, se desarrolló entonces un mortero sin pigmento para comparar y un mortero mezclando el pigmento entre los componentes. Y ambos morteros fueron curados durante 28 días. El pigmento, como decía, es un pigmento termocrómico negro en disolución que tiene una temperatura de transición de 31 grados. En esta micrografía se puede ver la morfología de las microcápsulas, que son microcápsulas esféricas, y se estudió también la composición química de este pigmento con espectroscopía de infrarrojo, donde se identificó la presencia de bisfenol, que estaba asociado al desarrollador del color, este arato de metilo asociado al solvente, y melamina, que componía las microcápsulas. Bueno, y mediante difracción de rayos X se detectó también la presencia del esterato de metilo. En primer lugar, se caracterizó el mortero con pigmento mediante una observación visual para comprobar ese comportamiento termocrómico. Y se estudió además la microestructura y la composición química. A continuación, se llevaron a cabo los ensayos de durabilidad, colocando el mortero sobre losas de hormigón, y se expusieron al ambiente exterior durante siete días. Y bueno, las losas se colocaron, como se puede ver en la imagen, con distintas orientaciones al norte y al sur. Y bueno, al terminar los ensayos, pues se realizó una caracterización del mortero ensayado utilizando las mismas técnicas que el material inicial. Bueno, continuando ahora con los resultados, voy a empezar mostrando el comportamiento termocrómico que presentaba el mortero. Como se puede ver, por debajo de la temperatura de transición presentaba un color oscuro y a mayor temperatura un color más claro, con lo que se consiguió ese comportamiento. El mortero con pigmentos y el mortero sin pigmentos se estudió mediante difracción de rayos X, donde se pudo ver la presencia de las mismas fases. Bueno, la mayor diferencia que se observó fue una disminución de la porlandita en el caso del mortero con pigmento. En estas imágenes se muestran dos micrografías del mortero sin pigmento y con pigmento. Entonces, bueno, la microstructura era similar con la diferencia de que en el mortero sin pigmento se observaban las microcápsulas, como se puede ver mejor en la imagen ampliada. Y, bueno, al hacer EDX en distintas zonas de esta región de la muestra, pues se observó que en el caso sobre las microcápsulas se podía ver un pequeño pico de nitrógeno que podía estar asociado a la melanina de las microcápsulas. Los dos morteros se estudiaron también mediante espectroscopía de infrarrojo, donde se puede identificar también la presencia de fases similares con la diferencia de la presencia del esterato de metilo correspondiente al pigmento en el caso del mortero con pigmento. Bueno, después de realizar los ensayos, se observó que el mortero había perdido las propiedades termocrómicas y, además, había cambiado de color. En estas imágenes se puede ver una losa que se mantuvo en el laboratorio durante los ensayos y otra que estuvo en el exterior y expuesta a la radiación solar. Bueno, y estudiando más en detalle la muestra, se observó que esa degradación y el cambio de color a un color amarillento era solo superficial, mientras que el interior del mortero mantenía las propiedades, no se había deteriorado. He traído también una muestra para verlo mejor. Bueno, entonces, a continuación, se estudió la microstructura con microscopía electrónica de barrido. En primer lugar, se estudió la muestra que se había mantenido en el laboratorio. En estas imágenes se puede ver la superficie, donde se distinguen las microcápsulas hasta la parte más superficial. Y, por otro lado, se estudió la muestra que estuvo expuesta al ambiente exterior, donde se puede ver que en la zona más superficial de la muestra las cápsulas se habían deteriorado. Se estudió, además, la composición química mediante espectroscopía de infrarrojo. Y, bueno, se estudió utilizando muestra de la parte superficial del mortero y también muestra del interior. Y, bueno, la mayor, la principal diferencia que se observó fue que el picó correspondiente, la porlandita, había desaparecido en la muestra correspondiente a la parte superficial. Bueno, y de este trabajo hemos concluido que, en primer lugar, que el mortero de cemento porland blanco con pigmento termocrómico presentó un cambio de color en función de la temperatura apreciable. Además, que el mortero con pigmento se detectó un menor contenido de porlandita y se identificó, además, la presencia de fases del pigmento como el esterato de metilo. Y, bueno, después de los ensayos de durabilidad, se observó la degradación de la parte superficial del mortero y donde se vía, además, que las cápsulas se habían deteriorado en la superficie. Y se detectó, además, una disminución de la porlandita en esas zonas degradadas. Y, bueno, por último, pues agradecer la financiación por parte del proyecto Amicet y del contrato de la Comunidad de Madrid y la ayuda de José Sánchez para el trabajo experimental. Gracias. Gracias. Gracias.